Dilo cantando Ahora sí, ahora sí, compadre, sígale con el guión ¿Para cuándo en la versión de Panswood? Ah, sí, cierto, ¿verdad? Todavía se las debo Hoy era versión desafinada, ¿no? No, no, era versión tenor, compadre, más que versión ópera Versión súper desafinada Ahora sí, sígale con el guión ya que tenía ganas de enseñar a usted Sí, ahora sí, vamos a aprender un poco de coreano a través de sus canciones favoritas ¿Listo, Alfonso? Casi, casi, aquí Pues sí, bueno, no me queda de otra, ¿verdad? Aquí me tienen con papel de delegado, o mejor dicho, de representante del alumnado de Melodías de Corea Hubieran seleccionado a otro, de verdad Aquí a los niños que nos acompañan A uno de los estudiantes que vinieron hoy Sí, ¿por qué no pasamos a uno de los estudiantes ya que vinieron que lo pongan de víctima? Ah, es que, a ver, les explico para los que nos ven por primera vez Me obligan a estudiar coreano, me obligan a aprender coreano aquí Y pues yo ni modo, ¿verdad? Es que Alfonso hace como 20 años que está aquí en Corea y no sabe hablar coreano Es que me quise en la nariz cuando hablo coreano como madre, por eso no hablo Ayúdenme, bueno, pero acá la banda de YouTube va a pasar las respuestas, ¿verdad? Cada vez que la maestra me pregunte algo Ok, ok, ok Por cierto, ¿cuál frase vamos a aprender esta vez? Muy buena pregunta, Alfonso La de hoy es muy importante, pues tiene que ver con una reacción Una respuesta de rechazo o negación Primero la escuchamos a través de esta canción de Les Serafim Eva, Sique y la esposa de Barba Azul ¿La escuchaste? Pues sí, comadre, pero nomás el contacto de Punchis Punchis Pues sí, a ver Se refiere a la canción, ¿verdad? Pues obviamente es la parte de Eva, Sique y la esposa de Barba Azul Pero en concreto, ¿cuál es? No lo pudiste escuchar No, pues no No captaste ninguna palabra Nomás el Punchis 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 nada más ¿Y ustedes, banda, qué tal? ¿Punchis Punchis solamente? A ver ¿Sí? A ver, ya ve ¿Punchis Punchis solamente? Sí Sí A ver ¿Qué tal, Estelita, si la escuchamos a la vez más? Sí, otra vez ¿Se puede? Sí ¿Otra vez Punchis Punchis solamente? Punchis Punchis, no, es que el bajo, el sonido, el bajo, no, me distorsiona, me distorsiona Bueno, en realidad es un poquito difícil, ¿eh? De captarla Pero se trata de Shiro Shiro ¿Shiro? Que significa, ajá, significa no quiero Shiro Shiro Shiro, no quiero No quiero La repetimos juntos ¿Cómo no? Uno, dos, tres Shiro ¿Solito? Shiro Wow Shiro Todos juntos Así con esa cara Shiro Shiro No, todos juntos Todos juntos Uno, dos, tres Shiro Shiro Ahí está No, pero me haces una cara de Shiro Pues no, pues la cara sí me sale, pero perfecta, comadre, no necesitan ni palabras ¿Sí? De verdad, en ese... Mi lenguaje corporal expresa todo, comadre, todo, 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 todo Lo dices todo al paso Todo, lo digo todo, lo digo todo Lo dices todo con tu lenguaje corporal Bueno, Shiro es un adjetivo predicativo Que expresa un estado psicológico o emocional de una persona Y significa, no quiero, me desagrada, no me gusta Su infinitivo es Shilta Shilta Y en sí mismo constituye una oración El formar oraciones con este adjetivo es común Que se omite el sujeto, generalmente en primera persona Entonces podemos decir solo Shiro y ya está Ah, así es, Alfonso Shiro 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 No hace falta colocar el pronombre personal da de yo antes de Shiro Por ejemplo, da Shiro No hace falta Incluso sonaría un poco raro Generalmente decimos Shiro Porque se entiende como un no quiero Ok La practicamos escuchando la canción que la contiene Canta Le Serafim, Eva Sique y la esposa de Barba Shiro Y la bailamos también, cómo no Ay sí, qué lindas las chicas Por cierto, hay otra canción que contiene la expresión que estamos aprendiendo Se trata de Save Me de BTS Escuchamos la parte en cuestión Y hasta doble Doble, doble ¿Cómo no? Está más fácil de escuchar No, pues sí, así suavecito Ustedes pudieron, niños Allá, allá en la sala de control, si pudieron Ahí sí, todos vienen bien inteligentes, ¿verdad? Sí, es que esta segunda canción está más Tiene mejor dicción En la parte de Shiro Sí, sí, ahí está Shiro y Shiro Hasta dos veces, ¿eh? Muy bien, muy bien A ver, la banda aquí en el YouTube, ¿sí la escucharon? Sí, la banda de Shiro Elita sí Elita sí Elita me sí, sí, sí Yaki García sí Muy bien, muy bien Sí, Rosanne está más fácil, pues sí Edgar también sí Claro que sí Por cierto, la forma verbal de este adjetivo predicativo es Shirohada El cual está formado por la forma infinitiva Shita más el verbo hada de hacer Su equivalente en el español sería No gustar o detestar No sé, ni tengo una pregunta Oiga, ¿y cuál sería el antónimo de Shiro? Ah, es chuta Chuta es el equivalente a querer, gustar, agradar Entonces, mientras que su forma verbal, ya que estamos Tiene como antónimo la expresión Chua-hata Chua-hata Ok ¿Y otra pregunta, Rosanne? Sí Uy, ¿estás preguntando eso? No, pues es que aquí está en el guión En el guión hay muchas preguntas Yo, yo, por mí Por mí No harías nada Por eso lo escucharías música Sí, vámonos con más música, ¿verdad? Pero pues ni modo, hay que hacer preguntas Pues bueno, ¿verdad? Otra pregunta Al decir Shiro, estamos empleando la forma informal Aplicable en conversaciones con personas así De la misma edad O con confianza, ¿verdad? Pero, ¿cómo le hacemos cuando hablamos con mayores O en ocasiones más formales? ¿Se le tendremos que agregar el yo al final? Ay, Alfonso, correctísimo Pues hoy estás preguntón Estás preguntón muy estudioso Muy, muy, muy inteligente Es que ese yo no se me olvida El yo, póngale todo yo al final Y todo ya es formal, ¿verdad? Así es, así es Para la forma semicortés de esta expresión Le agregamos, como decías, el sufijo yo Así diríamos Chiroyo Perfecto En tanto que, para la versión más sonorífica Dejamos intacta la raíz O sea, la sílaba chi Y le añadimos sumida Por consiguiente, diríamos, Alfonso Sin sumida ¿Cómo? Sin sumida ¿Y por qué le agregas la n? No, no, chill Ah, sí, sí Chilsumida 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 Perfecto Sin n, sin n Chilsumida Chilsumida Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Hoy hemos estudiado mucho Así que ahora viene el recreo Descansamos mientras escuchamos esta canción de BTS Cuyo título es Save Me Alfonso ¿Eh? ¿La frase que aprendimos? Chiro Muy bien ¿Y significa? No me gusta No quiero No, no, no Quiero Sigan en Melodías Que continuamos con mucho Pero mucho más Y si bien la parte más buena ¿Cómo no? Con los invitados Sí Los esperamos Mmm